Una de las colonias más necesitadas de Catepec es Ciudad Cuauhtémoc. Una vecina de esta colonia agradeció por el apoyo para tener un piso firme y un hogar más cómodo. Les reiteramos nuestro apoyo y nuestra gratitud por siempre traer a nuestra comunidad nuevas obras y grandes beneficios. Salí beneficiada del programa Piso Firme, por eso les doy las gracias, ya que ahora mi familia y yo podremos vivir en un hogar más cómodo y nuestros muebles ya no se dañarán. Por otra parte, los funcionarios entregaron aparatos funcionales como sillas de ruedas y bastones para personas con alguna discapacidad. En su oportunidad, el director de servicios públicos a nombre del gobierno de Catepec habló del apoyo para este programa. A veces no es posible tener un piso de cemento, a veces no es tener una barba digna y a veces también se construyen algunos cuartos. Estos programas que se está llevando el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal, lo que ellos quieren es que lleguen a la gente que verdaderamente lo necesite. El programa ofrece un piso digno. Mencionó que 12 colonias se beneficiarán, donde el costo será de 3.5 millones. Por otra parte, platicamos con una vecina de Ciudad Cuauhtémoc y nos dijo acerca del procedimiento para tener un piso firme. Pues los seleccionamos tocando puertas y viendo sus espacios, si sí lo necesitaban o no. Y luego después vino supervisión y fue cuando ya fueron elegidos. Pues sí se van a beneficiar mucho porque la mayoría sí tienen la necesidad de esto, como ven acá, si hay mucha necesidad acá. Con imágenes de Armando Gutiérrez, Silvia Lorena Sánchez, Visión 10 Noticias.